¡Con la dinamita para los amigos de Los Ángeles, California! ¡Ahí les va! El marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají ¡Qué rico jugo del marañón! Aunque la boca pueda apretar No se parece nada al melón ni a lo que baila en el cha-cha-cha ¡Ah, ah, ah! Bailar apretadito con el marañón ¡Ah, ah, ah! Gozar muy sabrosito con el marañón ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! El marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají ¡Qué rico jugo del marañón! Aunque la boca pueda apretar No se parece nada al melón ni a lo que baila en el cha-cha-cha ¡Ah, ah, ah! Bailar apretadito con el marañón ¡Ah, ah, ah! Gozar muy sabrosito con el marañón ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ah, ah, ah! El marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El marañón es reposón y nunca pica como el ají ¡Qué rico jugo del marañón! Aunque la boca pueda apretar No se parece nada al melón ni a lo que baila en el cha-cha-cha ¡Qué rico jugo del marañón! 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 Gracias por ver el video.